Mis hijos me ven como un gigante, un verdadero gigante. ¿Y quién soy yo para decirles lo contrario? Si saltan para alcanzar mis huellas, juegan a tumbarme y levantan sus ojos para poder mirarme. Me he esforzado mucho para ganarme ese título. Y esa es la gran recompensa de la fuerza del trabajo. RAM. RAM.